Estamos subiendo a la cúspide. Los que den el paso, escuchando este libro, o sea este programa, se asombrarán los resultados grandiosos. Alégrate que así sea. Los resultados serán un nuevo planeta organizado y limpio, todos aprendiendo y trabajando para sostener la economía. Los recursos económicos serán distribuidos de acuerdo a la labor que tengan. Estaremos felices aprendiendo y compartiendo información para sanar mente y cuerpo. La sanación de la mente y del cuerpo será nuestra prioridad. Habrá mucha calma y amor. Todos adorarán esto. Son ustedes los que formarán la nueva tierra. Lo guiaremos hasta el final. Este programa lo estamos recibiendo de los Maestros Ascendidos. Estamos actuando en unidad con el Uno, que son los seres del cosmos. Sean todos bienvenidos. Yo soy Sofía. Este es un comunicado de nuestros hermanos del cosmos. Comunicado número 665.1. Tema. La historia real de Jesús. Segunda parte. Estamos todos conscientes que hay demoras, porque son muchos los cambios que se están haciendo. Tengan paciencia. Son ustedes los que labrarán sus destinos. Nosotros, los Maestros Ascendidos, les damos las herramientas para que salgan de la tercera dimensión, que es la más difícil. Jesús seguirá aportando historias. Tema. Expulsión de espíritus. Jesús tenía 30 años. Soy Jesús. Estoy relatando lo que pasó. Estaba predicando en el Jordán. Había una multitud escuchando. Cuando sucedió lo siguiente. Había una montaña cerca y salían unos cerdos del corral. Estaban tranquilos. Y yo dije lo siguiente. Si yo quisiera que los espíritus malignos de ustedes se volcaran sobre estos animales, eso ocurriría, para que sanen, y no haya perturbación en vuestro interior. Entonces alguien dijo, hazlo, Maestro, hazlo. Entonces moví las manos y dije lo siguiente. Padre amado, estos hombres están llenos de pensamientos inmundos. Vuelca toda falsedad en estos cerdos. Y al momento los cerdos salieron chillando y espantados. Esto sucedió porque se pudo transmitir los espíritus inmundos a los animales, liberando a los hombres que se encontraban allí. Muchos sintieron alivio en sus cuerpos. Esto se explica de la siguiente manera, y es importante que lo entiendan. Muchos seres humanos han recogido en sus cuerpos entidades oscuras, o sea, entidades que no han llegado a la luz y están en la tierra. Son seres desencarnados, o sea, murieron inconscientes de lo que son como hijos de Dios. Y también murieron con creencias desesperanzadoras, o sea, celosas, negativas, con apegos a personas y cosas. Entonces esos pensamientos no los dejan continuar su camino a la luz. Se quedan en la tierra. Como no tienen cuerpo, son espíritus entrando de un cuerpo a otro. Entran al cuerpo que más se acomoda a su negatividad, parasitando al ser que está en la tierra. Esto ocurre con mucha frecuencia. Esto fue cierto, el relato que colocaron en la Biblia. Lo que ocurrió en esta ocasión fue verdad. Los espíritus inmundos se volcaron en los cerdos. Por eso salieron espantados los cerdos. Yo Jesús añadiría lo siguiente. El hombre es lo que piensa. Si sus pensamientos están basados en lo real, atrae lo mismo. Si sus pensamientos están centrados en la sabiduría divina, recibirán lo mismo a gran escala. Tema. El Padre está en cada ser, en forma infinitesimal. Estamos nosotros, los maestros ascendidos, aportando a esta historia de Jesús. Para aclarar conceptos. Sabemos que hay que corregir lo que no se entendió. De lo contrario, quedará la idea errada sin aclarar. Y esto crea confusión. Nosotros los invitamos a que escuchen con atención, para que permitan corregir lo que han entendido mal. Y por lo tanto, no los deja avanzar, para que sigan el recorrido del aprendizaje que Jesús ha querido dar a la humanidad. Empecemos. Las siguientes afirmaciones son verdades, que muchos no han podido entender muy bien. El Padre y yo somos uno. Y el Padre está en cada ser. Yo Jesús dije estas afirmaciones. Las usé. Las enseñé. Las viví. Es real. Me llené de fortaleza. Esto es verdad. El Padre actúa a través de cada ser. Los decretos, las frases que yo he dado y estoy dando, no son mías. Son de todos, para vuestra transformación. Todo el que las afirme, el que las decrete, el que las repita, sabrá que cogerá una fortaleza tal que el Padre podrá manifestar a través de ti lo que Él necesite que manifiestes. Y tú te sorprenderás de la fortaleza y buena voluntad que adquieres para hacer el trabajo o la meta asignada. El Padre y yo somos uno. Y el Padre está en cada ser. Estas frases son importantes. Porque cada ser humano debe saber que es hijo de Dios. Y el Padre está en él. En forma infinitesimal. Como una gota del mar es al mar. Como un rayo del sol es al sol. Esto es para que se den cuenta que nunca están solos. Hay una presencia yo soy que los acompaña, los guía. Es el Padre en forma infinitesimal. Esto lo repetiremos hasta que lo entiendan. Ustedes pueden repetir las frases. El Padre y yo somos uno. Y el Padre está en cada ser. Esto para que se sientan autónomos en todo. Todo con referencia a sus vidas. O sea, ustedes sabrán qué hacer, qué decir, para que se produzcan los cambios en vosotros. Y para que el Padre actúe a través de ustedes. Las repeticiones las podrían hacer mientras trabajan o en cualquier momento. Así sus mentes están entretenidas sanándose con este programa que nos están dando los maestros ascendidos. Soy Jesús. Les digo, hermanos, es necesario que limpien pensamientos. Porque si hay pensamientos negativos, juzgadores, etc., atraes a entidades parasitarias. Más adelante explicaremos esto. En este tiempo en el que están, ustedes mismos pueden expulsar esas entidades. Muchos le llaman entidades parasitarias. Las entidades parasitarias son aquellas entidades que no están en la tierra, no están en la luz. Porque cuando murieron, tenían pensamientos contrarios a la verdad, al amor, a la paz. Muchos dicen, están en el limbo. Para que las entidades parasitarias se alejen del cuerpo, lo que ustedes deben hacer es decretar desde tu propio hogar. Soy Jesús. Estaré enviando decretos. Y también estaré enviando mi luz y mi amor. Ustedes pueden usar los decretos. Cuando predicaba, yo usé los decretos, y los enseñé a usar. Ahora ustedes, con esta información, pueden usar los decretos. Usen los decretos. Todos ustedes pueden y deben usar los decretos. Para que expulsen las entidades parasitarias de la mejor forma, con conocimientos. Todos aprenderán a sanarse, expresando estos decretos. Cuando lo hagan, lo estarán haciendo en mi nombre. Yo, Jesús, estaré enviando mi radiación amor. No esperen sucesos físicos o transformaciones inmediatas. Lo mejor es decretar y soltar. Después de decretar, decir, Padre, que se haga tu voluntad en mí. Todo va pasando, sin que lo percibas. Créelo, esto es así. Yo, Jesús, estoy transmitiendo esta información a través de Sofía. Ella estará transmitiendo mis mensajes y lo que corresponda. Los mensajes son grabados. Para que escuchen los decretos. Para que ocurra lo que tenga que ocurrir. De acuerdo a lo que atraiga cada ser. Decreto. Se les pide. Sigan limpiando pensamientos. Decreto. Para que salga del cuerpo todo lo que no sea real. Es el Padre, la presencia yo soy, que hay en mí, que me da autonomía. Me da claridad en el conocimiento de la verdad. Para decretar lo siguiente. Por el poder del Padre, la presencia yo soy, que hay en mí, que hay en mí. Declaro y decreto lo siguiente. Para mi más grande bien. Expulso de este mi cuerpo toda entidad de cualquier clase que esté usurpando un lugar que no le corresponde. Declaro y decreto que este mi cuerpo sea utilizado únicamente para la obra de Dios en la tierra. Para que la verdad sea dada en su totalidad. Rechazo cualquier entidad de cualquier clase que no tenga como propósito la unificación planetaria. Los decretos que estamos dando son las bases para que hagan otros decretos que sean útiles. Estos mensajes que estamos dando son autorizados por los maestros ascendidos. Ellos están y estarán transmitiendo el libro, o sea, este programa en su totalidad, para todos los seres humanos. Nosotros seremos los que transmitiremos las informaciones de una forma clara. Los maestros ascendidos estarán guiándolos en todo momento si lo piden. Por tanto, estos decretos lo pueden usar todos para que solo reciban comunicados de nosotros, sus hermanos del cosmos, para la labor que tenemos en la tierra, la unificación planetaria. Esto para que no se filtren informaciones no reales. Estos decretos lo pueden expresar todos aquellos que al leer esto inmediatamente sepan de qué se trata, o aquellos que confían, que con este aprendizaje los llevará a entender todo de la mejor manera. Decreto para sacar toda intranquilidad. Soy Jesús expresando esto. Es el Padre, la presencia yo soy que hay en mí, el que me da la autonomía. Me da claridad en el conocimiento de la verdad para decretar lo siguiente. Por el poder del Padre, la presencia yo soy que hay en mí, decreto lo siguiente. Para mi más grande bien, declaro y decreto que sea el yo soy el que tome el mando de este mi cuerpo. Es de esta manera que lograremos estar seguros que todo lo que estamos haciendo es la presencia yo soy la que permite que eso suceda, para que se exprese la información necesaria, la meta a seguir, etc. Todo para que logremos la unificación planetaria y todos nos pongamos en la tarea de colaborar. Hermanos, para que todos puedan lograr ver un mundo mejor, escuchen este programa. Será dado en su totalidad. Es ofrecido por los maestros ascendidos, entre ellos Jesús. Inicialmente solo escuchen, para que entiendan a qué va todo esto. Hermanos, son todos ayudados, les falta voluntad, para que escuchen. Solo eso pedimos, para que se revele en vosotros la voluntad de hacer lo indicado, para que logren el cambio. Y este cambio se recibe desde el interior de cada ser. Preguntarás, ¿es posible? Claro que es posible, porque ustedes como hijos de Dios, lo que expresen con sus palabras, se hará verdad. Y este programa es para educarlos, retirar, borrar, anular, el programa obsoleto caducado, de lo que han aprendido errado, y anexar el nuevo programa. En el nuevo programa verán soluciones, sentirán el amor impersonal. Verán la vida con conocimiento, y será un completo disfrute, ver cómo se desencadena todas las soluciones. Cuando te dejas guiar, por tu presencia yo soy, ya sabemos que la presencia yo soy, es el Padre en forma infinitesimal. El Padre nos ha dejado su esencia, para que con conocimientos, regresemos a casa. Seguiremos con los decretos en el siguiente video. Hermanos, son todos amados, para vuestro más grande bien. Si escuchan, nos comprenderán, y sabrán que es la ruta más fácil y cómoda, para unificar las naciones. Somos muchos, los que estamos en esta labor para la tierra. Si escuchan, se darán cuenta. ¿Cuál es el plan? Con mucho amor los seres del cosmos, cumpliendo el plan de Dios para la tierra. Recibe la información, Sofía. Te doy paz, me das paz. Aquí ofrecemos el libro y los comunicados, que nos envían los Maestros Ascendidos. Los hemos hecho audio, para ofrecer a todos esta información. Está en nuestra página. Nos falta editar el libro. Esta información es gratis. Sin embargo, se requiere que colaboren a la canalizadora, para poder disponer del libro de oro físicamente. Algunos podrían ayudarnos para la edición del libro, para hacer videos, etc. Ayudando aprenderán, se ayudarán y ayudarán a otros. Comunícate con nuestro correo electrónico. Difunda la información, para que cada vez sean más los que se liberen. Gracias a todos por vuestra ayuda. Únete al grupo en WhatsApp. Joel y Sofía tienen un grupo en WhatsApp. Voluntarios en Acción para la Obra del Padre. Joel es el representante de las naves. Es el que dirige el grupo a través de Sofía. Sofía es la que recibe los comunicados. Si quieres participar, podrías escribir al email lavideimpersonal2.gmail.com enviándonos su número de teléfono móvil, incluyendo el número de área o país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!